Yo, yo, yo me parezcí Yo, 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 yo me parezcí Ella está por un incinente, no me importa si está Akile Si no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezcí Yo, 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 yo me parezcí No me importa si es casada, no le quiero pintar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezcí Yo, 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 yo me parezcí Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi